La paz es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. La paz es toda tuya, yo nada quiero, ya soy feliz. La presencia del Señor. Yo confieso ante Dios todo poderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Cristo ten piedad. Cristo ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Oremos. Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos, la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley. Concedernos que cumpliendo tus mandamientos merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiastes Todas las cosas, absolutamente todas, son vana ilusión. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos en la tierra? La tierra pasa una generación y viene otra, pero la tierra permanece siempre. El sol sale y se pone, corre y llega a su lugar, de donde vuelve a salir. Sopla el viento hacia el sur y gira hacia el norte. Y dando vueltas y más vueltas, vuelve siempre a girar. Todos los ríos van al mar, pero el mar nunca se llena. Regresan al punto de donde vinieron y de nuevo vuelven a correr. Todo es difícil de entender. No deja el hombre de cavilar. No se cansan los ojos de verlo ni los oídos de oír. Lo que antes existió, eso volverá a existir. Lo que antes se hizo, eso se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si de alguna cosa dicen, mira, esto sí es nuevo. Aún esa cosa existió ya en los siglos anteriores a nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos. Y lo mismo pasará con los que vengan. No se acordarán de ellos, sus sucesores. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú, Señor, haces volver al pueblo, vuelvo a los humanos, diciendo a los mortales que retoran. Mil años son para ti como un día que ya pasó. Una hora breve, no. Como una breve noche. Nuestra vida. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba, que despunta y florece en la mañana, y por la tarde se marchita y se seca. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Enseñanos a ver lo que es la vida y seremos sensados. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Tú eres, Señor, nuestro refugio. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse. Porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía, a Juan yo lo mandé decapitar, ¿quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, las lecturas nos invitan a reflexionar, básicamente en esa palabra, curiosidad. La lectura de hoy, invitamos a reflexionar, curiosidad. Y esa invitación de despertarse a la luz, y ser capaz de saber, ¿qué es tu curiosidad? ¿Qué es tu curiosidad? ¿Qué es tu curiosidad? ¿Qué es tu curiosidad? Quizás es Jesús. Si es Jesús. Jesús, por favor, quédate a buscarlo, como este king, Herod, hizo, porque quería saber lo que Jesús era. Porque algunos de ellos decían que cuando ellos decían de Jesús, uno de ellos decían que Jesús era un profeta, el profeta, el profeta, el profeta, el profeta, o otro profeta. Pero hoy, la invitación es, ¿cuál es tu curiosidad? ¿Cómo es Jesús en tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Estás listo de saberlo, de seguirlo? Esa es la pregunta que deberíamos responder en nuestras oraciones. Hoy, la palabra importante para nosotros, podría ser que nos invita a reflexionar en las lecturas, es la curiosidad. Así como Herodes tenía curiosidad de que, ¿quién era este que oía tantos prodigios? Si era Juan, que había resucitado, si era algún profeta, o si era Elías, el profeta más grande del Antiguo Testamento. También, en las lecturas nos invitan hoy, ¿tú tienes curiosidad por conocer a Jesús? ¿Cómo lo conoces? ¿Quién es Jesús para ti? O tal vez perdimos la noción y decimos, ah, no, eso era catequesis, qué aburrido, yo ya no quiero saber nada. O sea, mejor la telenovela, cámbiale de canal, que está tan buena la telenovela, y eso si nos seguimos el hilo al pie de la letra de la telenovela. Pero Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Acudimos a Él cuando únicamente tenemos problemas? O Jesús es el amigo que camina contigo en los momentos más oscuros de tu vida, cuando te sientes solo, abandonado, cuando crees que a nadie le importas, pero Jesús, la Santísima Trinidad, camina contigo. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, más de uno se siente solo, porque vive solo, sus familiares no lo van a ver, ni lo permiten que usted vaya a visitar a sus familiares. ¿Te sientes abandonado? Pues la respuesta debe ser no. Por ejemplo, a mí cuando empezó la pandemia, llevaba como dos semanas o tres, y me llamó un sacerdote de aquí del Paso, que tiene mucha influencia en el obispo, y me dice, Apolinar, ¿cómo te ha afectado la pandemia, la cuarentena, estar solo? Le digo, pues en Van Horn, hace tres años y medio que ya estoy solo, yo siempre no tenía empleados, no tenía nadie, la gente no iba a la oficina, porque pues casi no va, únicamente en la misa de los domingos, pero extrañaba a la gente en la misa de los domingos, porque no tenía toda la gente. Pero el resto no, uno tiene que acostumbrarse al estilo de vida que uno tiene. Y eso es lo que decíamos ayer en la reunión que tuvimos con los catecúmenos, con los carecúmenos, tenemos que aprender a abrazar la cruz, como Jesús fue a la cruz por amor a nosotros, no porque no tenía escapatoria, no por obligación, no por miedo, sino por amor. Todo lo que tenemos que enfrentar en nuestra vida, no lo rechacemos, y verás que vamos a encontrar la felicidad en nuestra vida. No importa que tengas dolor, no importa que tengas preocupaciones, no importa que tengas problemas, no pierdes la paz. Pero si tú rechazas todo aquello que te está sucediendo, vas a vivir fijándote. Ante todo el mundo que te saluda, ¿cómo estás? Empiezas con una lista, ay, me duele aquí, me duele acá, me duele acá, más abajo, más arriba. Solo ese es el tema de tus conversaciones, tus enfermedades, tus problemas. ¿Por qué no dices gracias a Dios? Tengo la curiosidad de saber quién es más Jesús, porque ha caminado conmigo, ha venido en esos momentos difíciles y estoy caminando, que eso es lo más importante. Por eso, queridos hermanos, hoy más que nunca tenemos que interesarnos, tenemos que tener curiosidad por conocer a Dios a través de la otra persona que me encuentro cada día, incluso a aquella persona que no me cae bien, incluso a través de aquella persona que me ha hecho llorar por alguna u otra circunstancia, tenemos que aprender a descubrir a Jesús. Esa es la invitación, queridos hermanos y hermanas, que Dios y María Santísima nos ayuden a despertar cada día la curiosidad por conocer a Jesús. Los actos de Dios están muy por encima de los fuertes, nuestros, por eso sabemos que nuestra plegaria tendrá respuesta. Por todos los que proclaman el Evangelio con sus vidas, especialmente los maestros y misioneros, roguemos al Señor. Que rogamos Señor. Por todos los que trabajan en la Viña de la Paz, especialmente los líderes nacionales y representantes del gobierno, roguemos al Señor. Que rogamos Señor. Por todos los que sufren y mueren por su fe, sobre todo cristianos en el Medio Oriente, roguemos al Señor. Que rogamos Señor. Por los que luchan contra la enfermedad y el sufrimiento, especialmente los médicos y científicos, roguemos al Señor. Que rogamos Señor. Por todos los reunidos en torno a esta mesa, especialmente los que sufren tribulaciones o viven en la soledad, roguemos al Señor. Que rogamos Señor. Por el eterno descanso de leche a esparza y gloria alemana, roguemos al Señor. Que rogamos Señor. Por la salud de Irene Ortega, José Duarte, Pamela Muñoz, Adriana Villagrana y Lupita Navarrete. Roguemos al Señor. Que rogamos Señor. Oramos por todas las personas que están enfermas, por diferentes clases de enfermedades, terminales, por los que han sido afectados por esta pandemia y por todos los que acuden a nuestras oraciones, principalmente nuestros familiares. Roguemos al Señor. Que rogamos. Por todas las benditas ánimas del purgatorio, especialmente por aquellos seres queridos y por aquellos familiares que oran por ellos y piden que oremos también por los que han partido la eternidad. Roguemos al Señor. Dios generoso, tú estás cerca de los que te llaman. Escucha nuestras oraciones y concedo lo que te pedimos con ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 y humilde de ustedes, sea agradable a Dios Padre todo puero el Señor reciba de tus manos sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia se propicio Señor a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos para que aquellos que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todo poderoso y eterno en quien vivimos nos movemos y existimos y todavía peregrinos en este mundo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor sino que poseemos ya enfrenta la vida futura porque al poseer las primicias del Espíritu por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría cantando sin cesar santo, santo, santo santo es el Señor oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor en unión del coro en unión del coro de tus ángeles en el cielo te alaba el coro de tu iglesia en la tierra oh sana en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección del Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de tu pasión de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro Obispo Marcos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección especialmente cada uno de nuestros familiares y de todos los que han duerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José y los Apóstoles San Pedro y Jesús Madonado Santo Domingo Guzmán Santa Rita Santa Magdalena y Santa Marta y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios digamos la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase de voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los malos líbranos de todos los males Señor y concedo la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en tu iglesia y con fuerte tu palabra concedo la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con su espíritu y démonos fraternalmente un saludo de paz de las hombres y chodas de los siglos de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados e invitadas a la cena del Señor Señor no soy digno de ti desde mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén comunión espiritual Señor Jesús creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi alma pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente ven al menos espiritualmente al corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y lo uno todo a ti no permitas jamás que pueda abandonar el cuerpo de Cristo amén el cuerpo de Cristo y lo otro todo a ti y lo otro todo a ti l'algo de Cristo es la casa y lo otro todo a ti Canto de Cristo. 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 Canto de Cristo.